Empresarios adheridos al Consejo del Centro Histórico exigen al Secretario de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer que aplique la ley contra las y los aproximadamente 1.200 docentes que se encuentran plantados en el Zócalo de la ciudad antes de que arruinen más la economía oaxaqueña. Pidieron que se apliquen los descuentos como lo ha anunciado la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Estatal de Educación Pública y que lo hagan públicamente para saber si realmente lo hicieron. Las inversiones extranjeras corren también el riesgo de desaparecer, agregaron, ya que esta lucha magisterial los ahuyenta cada vez más. Nos las han hecho 20 años, 15 años, los que tenemos trabajando toda la vida acá, cada año. Siempre es lo mismo y la respuesta es la misma, no hay ventas, o sea, no pueden poner números, simplemente no hay ventas, solo hay pérdidas, como cada año, un descontento social enorme y ya un hartazgo y un enojo que yo ya lo estoy tornando bastante peligroso en la sociedad de Oaxaca. En este único momento la convicción de que a título personal puedo decir el punto positivo que tuvo este gobierno, que fue el nuevo YEPO, pueda poner en marcha estos descuentos y estos despidos y aún tenemos esta ilusión de que podamos tener un Oaxaca diferente. El despido de las y los profesores que no quieren trabajar se puede hacer en esta ocasión, propusieron. No quisieron mencionar una cifra sobre las pérdidas económicas que han sufrido, pero sí que los 220 empresarios que se ubican en el centro histórico están hartos de que desde hace 20 años tengan pérdidas totales. Advirtieron al gobierno del estado que interpondrán un amparo ante varias autoridades para no seguir pagando impuestos. Y es que agregaron no sean repuesto de las pérdidas económicas que sufrieron durante el movimiento social de la sección 22 en el 2006. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Liliana Velasco.